Yo les quiero contar que le vamos a hacer esta misma pregunta a un invitado muy especial que en estos momentos nos está viendo desde Alemania. Ayer celebramos el triunfo que tuvo junto a su equipo Splice Vibers y acá lo tenemos en exclusivo y le vamos a dar un aplauso a Sebastián Máñez, el más conocido como Tierwood. Talmente real, no es un video. ¿Seba, nos escuchas? Ay, no lo alcanzamos a escuchar. No nos escucha, parece. A ver, vamos a tener entonces... Él nos está hablando. Vamos a hablarle con señas. Dice que él sí nos escucha. Él sí nos está escuchando ahora, así que tenemos que esperar a poder recibir comunicación de parte de él. Recordemos que él está al otro lado. Ahí sí nos estamos escuchando, Seba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo? Bien, bien, acá, llegando del viaje después, un poco cansado, pero bien. Nos estabas contando cómo era tu experiencia con, o sea, con todo esto que ustedes viven en Alemania, tuviste que viajar a jugar la final a España, si no me equivoco. ¿Cómo fue todo este proceso? O sea, ¿dónde vives tú? ¿Dónde entrenas? Cuéntanos un poco como más o menos tu logística como jugador. Bueno, prácticamente, como lo hacemos acá en Splice, es que nosotros trabajamos con el método de Gaming Office, que comparado a Gaming House, que es donde trabajamos, también vivimos ahí. Acá lo que tenemos es que tenemos una oficina que está centralizada en Berlín, y aparte de eso, todos los jugadores tienen su casa, su departamento, y vives ahí, llegas a la oficina en la mañana, cumples tu horario y después te devuelves a tu casa. Y como también estamos en Berlín, para cosas como de la LVP, que sean finales o cuartos finales, cuando es presencial, tenemos que viajar en avión a España. Buenísimo. Sí, Seba, ¿cómo, o sea, primero, antes, ayer me baitearon con la broma que... Del primero de abril. Del primero de abril. ¿Cómo se te ocurrió hacernos esta broma y romper el corazón a la gente que realmente quiere ver tu futuro en los esports, sobre todo allá, en una liga tan grande como la de Europa? Bueno, de verdad fue, la idea fue de mi novia, de la Flor, pensó que iba a ser un buen troleo, ya que gané la Copa, di muchas entrevistas que tenía mucho interés en seguir jugando, en llegar a la LEC y demostrar un buen nivel, entonces fue bastante interesante, aunque me sorprendió que mucha gente la creyó. Sí, de hecho, ayer estábamos, cuando le cuento a Capri, Capri, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser, sí, él es tremendo jugador. Y nosotros decimos, ah, April's Fool's, pero en realidad yo te encuentro la razón, porque no todos ayer se acordaban que era el Día de los Inocentes. Yo no me acordaba. ¿Viste? Pero bueno, caímos casi todos cuando lo leímos. Yo al principio sí debo decir que cuando leo la noticia digo, ¿en serio? ¿Pero cómo se acaba de ganar? Está recién comenzando todo esto. Pero a propósito del triunfo junto a tu equipo, me gustaría saber las sensaciones de ya los días posteriores a esto, cómo están junto a los demás chicos, ¿qué se siente haber obtenido este tremendo triunfo? Bueno, de verdad fue bastante interesante, ya que al inicio no partimos muy bien, tuvimos muchos problemas de visado, entre otras cosas que yo no pude jugar por harto tiempo, en donde prácticamente a mitad de temporada rehicimos el equipo, llegué yo, me integré, y fuimos un equipo que de a poco a poco fue mejorando, y con mucha suerte ya vamos a entrar a playoffs, pero gracias a todo el esfuerzo yo creo que se nos dio, pudimos ganar, demostrar un buen nivel, pero igual somos conscientes que aún tenemos muchas cosas para reglar para el torneo que viene, que es la European Masters, entonces estamos enfocados en eso, estamos alegres que ganamos, estamos, de verdad, estáticos, muy felices, pero también tenemos que estar enfocados que ya el 8 de abril parte el próximo torneo. Oye, y cuéntame un poco acerca de todo el tema de lo que se viene a futuro para ti como jugador, más que como el equipo completo, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Prefieres no pensar en eso y aprovechar el hype que tienes ahora de haberte llevado una copa ya? Fácil. Bueno, para mí siempre mi objetivo ha sido crecer, y encuentro que lo peor que a un jugador profesional le puede pasar es quedar pegado en el pasado, en lo que ganó, en lo que hizo, entonces yo ya di vuelta a la página, estoy enfocado en mis errores, en las cosas que tengo que corregir para seguir teniendo victoria, siento que ya cuando ganas tanto tiempo te acostumbra y debe ser horrible perder, entonces para que no pase eso, voy a estar entrenando el doble de lo que estaba entrenando antes. Oye, me gustaría conocer quizás las opiniones de la gente acá en Chile, ¿quiénes te hablaron, quiénes de nuestros conocidos en el mundo de los esports te felicitaron, te llamaron incluso? ¿Cómo fue esto de haber salido campeón en otro país además? Bueno, fue bastante interesante porque no solamente recibí harto apoyo del público español, que fue muy sorprendente, también recibí mucho apoyo de la gente de Latinoamérica, muchos ex compañeros, muchos contrincantes, ex rivales, hasta gente que trabajaba en Riot, fue muy interesante y muy genial recibir tanto apoyo y tanto cariño, y que estén detrás de mí, en lo que fue para mí, más que una victoria solamente para mí, siento que fue un buen paso para iniciar muchas nuevas oportunidades de trabajo para la gente de mi región, entonces yo estoy muy feliz que juntos pudimos unirnos y buscar un bien para todos, y nada, personalmente fue muy alegre sentir el apoyo de tanta gente que antes trabajé o conocía. Y respecto a lo que, cómo funcionan los fanáticos de allá, de donde estás tú, allá en Europa, ¿cómo ha ido todo? ¿Ha ido creciendo? ¿Tiene mucho apoyo? ¿O no se puede...? ¿Cuál es la comparación que tú haces finalmente con los fans que tienes aquí en Daz y en Landa? Bueno, yo creo que ahora siento como que nos unimos todos por una idea, siento que antes yo tenía hartos fans, pero también tenía hartos haters, que le encantaba verme fracasar, ya que como tenía una boca grande, me gustaba tras alkear y todo, claramente cuando esté en el piso, soy la primera persona que le van a tirar piedra, pero creo que hoy en día me encanta que estemos todos unidos y pensando que ya no es solamente Tierwolf, que las cosas que yo logré acá son para la TAM, y que como ellos me apoyan a mí, yo los quiero apoyar a ellos, y siento que esa unión y como que esa mentalidad que se llegó hoy en día es genial, porque hoy en día siento que tengo más apoyo de gente de Latinoamérica y también tengo harto apoyo de las nuevas personas integrándose de España y otros países. Recuerdo que tú antes aquí en Latinoamérica Sur hablabas mucho acerca de... O sea, como que, claro, tenías la boca grande, era mucho el trashtalqueo que comunicabas a tus rivales. ¿Cómo es tu personalidad allá donde estás jugando ahora? O sea, ahora estás más tranquilo, más bajo perfil, ¿hay alguien con esa personalidad allá donde tú estés, así como el Tierwolf de allá? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Quién es Tierwolf hoy en día en Europa? Mira, aunque ya no soy tan abierto o tóxico como antes, para así decir tóxico, hoy en día soy más calculado, intenté venir con un perfil más piola, soy muy nuevo acá, no conozco muy bien los jugadores, no tengo una relación con ellos, entonces siento que lo que hacía en Latinoamérica, o mejor acá se podría ver mal, pero ya siento que ya con un poco de temporada y un poco más de conocimiento y saber cómo la gente reacciona, cómo es cada jugador, voy a poder volver a trastarquear un poco, pero hoy en día, más tranquilo, más tranquilo. Oye, Seba, te queremos agradecer mucho este contacto, sabemos que igual allá es tarde, ya has pasado la medianoche, si no me equivoco, en Alemania, sabemos que tienes que descansar, como decías tú, tienes que seguir lavando ropa, ordenando un poco después de ahí, de haber estado en el campeonato, te mandamos un abrazo muy grande también a tu novia, que sabemos que está ahí. Está ahí al lado, está ahí al lado, la mano, la mano. Así que vamos a darle un aplauso a Tierwolf, muchísimas gracias y por supuesto, mucho éxito en lo que se viene durante este 2019. Así que nos despedimos en este contacto directo a Alemania, allá en Berlín. Chao, Tierwolf. Chao.